En medio del Océano Índico encontraréis un archipiélago de islas graníticas y coralinas. Refugio de piratas, las Islas Eichels todavía tienen muchos tesoros escondidos. Tortugas gigantes, naturaleza salvaje... ¡Uy, me lo morí, no quiero jugar! Y rincones espectaculares. Y espectaculares como este harán que vuestra luna de miel sea inolvidable. Estamos en la isla de Maé, en su capital, Victoria, y hemos quedado con María, una de las personas que mejor conoce las islas. ¿Qué tal? Hola María. Por fin hemos llegado. Bienvenidas Eichels. Gracias. ¿Por qué me has citado aquí, en el Clock Tower? Porque es el centro de Victoria, la capital de Maé, y además está la Torre del Reloj, que fue un regalo del pueblo de Secheloa a la reina Victoria de Inglaterra. Victoria, que es una de las capitales más pequeñas del mundo. Aquí se habla inglés, francés y creol, que es el idioma que hablaban los antiguos esclavos, que viene del francés. ¿Y qué más tenemos que ver aquí? ¿Qué más islas? Aquí tenemos que ver las islas principales. Brasil y Ladík son de las más turísticas y las más visitadas. Islas graníficas, las únicas en el mundo. Las únicas. Estamos en el subpaís realmente único por muchas cosas. Mucho movimiento veo por aquí. Mucho movimiento. Mira, te he traído al mercado de Victoria. Aquí podemos encontrar de todo. Pescado, fruta, verdura, especias. Sí, sí, es muy típico por los colores. Todo fresco. Mira, tiburón, macrel, raya, calamares. Un poquito de todo. Y los pájaros son típicos. Fresquísimo, fresquísimo. Eso sí te lo aseguro. ¿Y esto qué es, María? Mira, esto es pescado salado. Coisón sale que llaman aquí. Fruta, fruta, la que quieras, todo tipo de fruta. Imagínate la cantidad de diferentes tipos de banana. Que hay banana, hay banano. Qué plátanos más monos, ¿no? Estos son buenísimos. Aguacate, que ahora empieza a ser la época. Buenísimo. ¿Esto es? ¿Qué es? Un tag, una fruta también. Algún plato estrella. Claro que hay un plato estrella. Pero no sé si te atreverás a probarlo. El murciélago. Curry de murciélago. ¿El murciélago? Como te lo cuento. ¿Cuántos volando por ahí? Sí, pues eso es luego a la cazuela. ¿Vale? ¿Cómo es la isla de Prasling? Esta isla es más pequeñita que Mae. Es la segunda isla más visitada. Hay un coco muy exclusivo que es el único punto del mundo donde podemos encontrar esta fruta. El coco de Mer es la semilla más grande del mundo que nace en el valle de Mae. Un marinero árabe lo encontró flotando en el agua e inmediatamente pensó que eran las algas de una mujer. Es que tiene una forma muy peculiar. Evidentemente tiene... Y además el fruto femenino y está el fruto masculino. Que es todo lo contrario. No lo podemos imaginar. Todo lo contrario, lo podéis imaginar. Bueno, te voy a llevar a una de las islas más bonitas de Seychelles, la más popular, la DIC, la más chiquitita, pero con un encanto propio, donde verás las playas más bonitas del mundo. O sea que vamos a la playa más bonita del mundo. A la más fotografiada, a la más bonita del mundo. Pues vamos. Así que el paraíso está en medio del océano Índico. En medio del océano, a mil millas de cualquier sitio. A mil millas, tanto del continente africano como de los eminatos. Ya hemos llegado, María. Ya hemos llegado. Qué bonito. Bienvenida a la isla de la DIC. Ya sabes que aquí el tiempo se detuvo hace... Unos cuantos años. Mucho tiempo. Y que tiene un encanto muy especial. Lo primero que vas a ver que te va a impactar es que todo el mundo aquí se mueve o en bici o en carro de bueyes. ¿Cómo vamos más rápido? Vamos a probarlo todo. ¿Te parece? Venga. Venga, vamos. ¿Dónde me traes a comer, María? Bueno, ¿te acuerdas que te comenté que el dato típico era el murciélago al curry? Sí. Y que me prometiste que lo ibas a probar. ¿Esto va en serio? Esto va en serio. Vamos, porque las otras... Ay, Dios mío. No sé si me voy a atrever, ¿eh? Madre mía. ¿El menú entonces cuál es, María? Mira, hoy cocina típica creol. Pescado a la brasa, catini de mango, ensalada, arroz blanco, berenjena rebozada, lentejas y tu plato favorito, curry de murciélago. Ay, de verdad. ¿Lo pruebas conmigo o qué? No, 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 no. No sé yo esto, ¿eh? El murciélago. Sabe a pollo, ¿no? Hay gente que dice que sabe a pollo, yo no lo he probado. Bueno, está malo, ¿eh? No te puedo decir. Está malo. Pero bueno. Mira, a mí mi pescadito, que no vuela. Bueno, bueno, bueno. María, después del trago que me has hecho pasar, tengo que decir que ha valido la pena, ¿eh? Con el murciélago. Bueno, pero ahora te traigo, para que hagas la decisión, te traigo a la mejor playa de Seychelles, la más bonita del mundo, al Sur das Jan. Estas rocas tienen como magia. ¿De dónde han salido? No lo sabemos, pero sí son las únicas islas magníficas del mundo. Entonces, esto es único en el mundo. Lo que has visto en este país es completamente bonito. Y lo que vas a ver en el fondo también es lo que quiero ver. ¡Vamos! 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 Y lo que has visto en este país es completamente bonito. Me encanta. Súper romántico, ¿eh? Y lo que va para hacer dar una leñera. ¡Venga!